Apoya a tu favorita en la Gala Interactiva y conviértela en reina. Es muy fácil y gratis. Visita MissVenezuela.com, haz clic en Gala Interactiva y vota por la categoría que quieres que gane tu Miss preferida. O por Twitter, nombrando la cuenta oficial de tu favorita acompañada de la etiqueta correspondiente a la categoría que más te gusta. Tú eres el jurado. Haz un sueño realidad. Vota y escoge a las ganadoras de la Gala Interactiva 2014. Por Benevisión. ¡Gracias!